pues ahora hola chicuelos chicuelas déjenme decirles que este es un leve saludito de el mes de abril que ya se va a acabar pero pues hasta ahorita tuve la oportunidad de grabar algo según dije yo a principios de abril les voy a grabar tengo videitos por ahí para las personas que me piden videitos largos gracias no tengo hechos no tengo grabados este tengo las ideas y tengo las como se dicen los conceptos tengo ya anotado lo que de los que le voy a hablar tengo para hacer unos tres videitos grandecitos pero no ha habido la oportunidad porque fíjense ya les había comentado bueno se escuchaban mis videitos en los últimos me enfermé de la gripe pero de una manera que nunca siempre me habían durado tres días lo más fuerte y dos días más y se me iba ya todos los síntomas y feliz de la vida pues esta vez no pasó como que ha de cuenta así dos días me sentí bien y luego me regreso pero con todo ahora sí la gripe con todo con la tos la moquera garganta flemas temperaturas cuerpo cortado dolor de huesos bueno todo hasta pensé que era lo que andaba de la pandemia hace unos añitos pero gracias a dios no pero miren aquí seguimos dándole echándole muchas ganitas ahorita ya soy arreglada porque me voy a trabajar nunca me arreglo en mi casa pero hoy quise arreglarme para grabarles rapidito un videito este y pues comentarles que ya próximamente les grabo algo por ahí ok bendiciones para todos ahí en casita creo que ahora sí les puedo decir que estoy al 100 me siento muy muy bien pero tengo ahí un detallito que no ando no me veo tan contenta porque un detallito que luego les cuento que no hay como que pero bueno bendiciones de todo lo demás en la salud bien gracias bye